...creía que los asteroides casi nunca se interponían en la órbita de la Tierra. ¿Buscaban los Shoemaker algo que no existía? La respuesta no llegaría fácilmente. Los asteroides tienen un aspecto tan diminuto en las fotografías que Caroline tenía que observarlos con un microscopio. Aún así, resultaban casi invisibles entre las estrellas. Sin embargo, poco a poco, pequeñas manchas difusas surgían de la oscuridad. Puesto que están más cerca de la Tierra que las estrellas, aparecen como una línea en el cielo. En 1989, otros astrónomos capturaron la primera imagen de un asteroide, en primer plano, gracias a un radiotelescopio gigante. Esta enorme roca medía más de un kilómetro de largo. Imágenes de radar recogidas más tarde mostraron asteroides aún más amenazadores, montañas dando tumbos en el espacio. Tutatis, una gran roca que avanza a unos 100.000 kilómetros por hora, cruza regularmente la trayectoria de la Tierra. Gaspra 951, el primero de los dos únicos asteroides del que se tienen fotografías, es tan grande como la isla de Manhattan. Ida 243, tiene 52 kilómetros de longitud. Al igual que Gaspra, su órbita no cruza la de la Tierra. Si lo hiciera, excavaría un crater tan grande como todo el estado de Texas. Jeanne no consiguió ir a la Luna, pero junto con Caroline, ha descubierto nuevos cuerpos en el espacio. Entre ambos, han localizado cientos de asteroides y docenas de cometas, y han ayudado a transformar el mapa celeste. El sistema solar no volverá a ser estable ni previsible. La armonía de los planetas se ha convertido en una amenazadora cacofonía. Lo que hemos conseguido mostrar con este viejo telescopio, y concentrándonos en escrutar una región cercana a la Tierra, es que la Tierra gira alrededor del Sol, acompañada por un enjambre de asteroides. Estos objetos se estrellarán contra la Tierra en el futuro, como lo han hecho en el pasado. Son los asteroides que cruzan la órbita terrestre. En la década de los 80, aparecieron nuevas pruebas de la terrible amenaza que un impacto supondría para la Tierra. En las profundidades de la mexicana península del Yucatán, se encuentra un cráter de 300 kilómetros de ancho, provocado por un impacto de 100 millones de megatones. Data de hace 65 millones de años, cuando dos terceras partes de las especies vivientes, incluidos los dinosaurios, desaparecieron de la faz del planeta. El 22 de marzo de 1989, un asteroide no llegó a estrellarse contra la Tierra por una diferencia de seis horas, y no fue detectado hasta mucho más tarde. Otros asteroides se han acercado aún más, uno de ellos habría alcanzado la Tierra si hubiera pasado cuatro horas antes. Me parece que la gente no se tomó muy en serio la amenaza de un impacto hasta que empezamos a trabajar aquí. Al principio, costó un poco difundir la información. Las noticias que iban a cambiarlo todo empezaron a conocerse la noche del 23 de marzo de 1993. Los Shoemaker y su colaborador, David Levy, decidieron tomar fotografías del cielo pese a las constantes nubes. No era una buena noche para la observación y mucho menos para hacer descubrimientos históricos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, abierto. Abierto, tengo visión. Muy bien, lo tienes. Apenas podía ver la estrella, que se suponía debía seguir, porque Júpiter estaba tan cerca que el brillo del planeta inundaba el objetivo. 45 más 37, 59. Vale. Más 37, 59. De acuerdo. Empecé a examinar la fotografía mirando las cosas que sabía que estarían ahí. La imagen fantasma de Júpiter y los destellos que se ven en las instantáneas cuando hay una estrella o un planeta muy brillantes. Fue entonces cuando me fijé en algo y pensé ¿Ese es una galaxia? No, no es una galaxia. Era un objeto con un aspecto muy poco habitual. Y pensé, parece un cometa. Parecía un cometa, sí, solo que era un cometa alargado. Nuestras películas no tienen la suficiente sensibilidad para observar detalles porque cubrimos una gran área de cielo de forma que el cometa resulta muy pequeño. El equipo llamó a su amigo, el astrónomo Jim Scotty, que disponía de un telescopio más potente y le pidieron que comprobara su hallazgo. Prometió llamar en cuanto reposicionara su telescopio. Bueno, habían pasado dos horas y decidí que era el momento. Jim Scotty había tenido tiempo de echar un vistazo y le llamé. Respondió al teléfono con una voz que no había oído nunca y le dije, Jim, ¿te encuentras bien? Él respondió, sí. Lo que sucede es que estoy intentando recobrar la voz. Le pregunté, ¿tenemos un cometa? Y él respondió, chico, en efecto tenéis un cometa. Y empezó a describir lo que veía y yo os lo iba repitiendo a vosotros dos, frase a frase. Tiene cinco colas, como mínimo cinco núcleos diferenciados, pero, dijo él, creo que hay algo más. Mientras tanto, teníamos puesta esta música. Estaba sonando la primera sinfonía de Beethoven en nuestra sala y empezó el cuarto movimiento que se inicia con esta lenta introducción. Justo cuando Jim dijo, en efecto tenéis un cometa, la música se anima. Fue en ese momento cuando Jim dijo, en efecto tenéis un cometa. El cometa, que en esencia es un núcleo helado con una larga cola de polvo y gas, se había fragmentado en varias piezas debido a la fuerza gravitatoria de Júpiter. Naturalmente, la gran noticia de que iba a estrellarse contra Júpiter no llegó hasta unas seis semanas más tarde. Ese hombre miraba la pantalla de su ordenador y me dijo, el cometa que lleva vuestros nombres va a colisionar contra Júpiter dentro de catorce meses. Jim, que estaba sentado ahí, lo estaba mirando y movía la cabeza, contestó, no me lo creo, voy a contemplar un impacto, no me lo puedo creer.